Ah, así yo soy, soy o que soy, tengo acuarelas en mi corazón Te voy a quitar una bandera, di lo que tú quieras, no podrás parar Veo como sube la marea, juntemos ideas, algo nacerá La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy, soy o que soy, tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando vol, un sol brillando, repleto de color Hacemos la voz de frontera en frontera, este es tu lugar donde no queda nadie fuera Ven baila, conmigo, escucha muy bien, muy bien lo que digo Veo como soña y como guía, soy genchi, come boncuchi, cada momento presente Ven grita, conmigo, somos igual y son diferentes La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy, soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando vol, deja que entre un sol de color Yo siento tu respiro, te enfocé a esta voz, ya siento abatilado tu corazón Bum-bum-bum, bum-bum-bum Pi-y-you, río na esta vida Te escuchas y sientes muy fuerte la voz Ya siento el latido de tu corazón Bum-bum-bun Bum-bum-bum-bum Vio y río tu vida Ah, así yo soy, soy o que soy Tengo paredes en mi corazón Así yo soy, creando voy Deja que entre un sol de color Ya se siente muy fuerte la voz Ya se siente el latido de tu corazón Bum, bum, bum Bum, 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 Biu Biu, tu vida